Yoni, buen salto hermano, bonito Buen salto, ¿no? Yo, que estaba bien antes que yo, igual voy a ir filetivo adentro, para ver como llega pelota y hermano ¿Eh? Bonito, que a mi no me importa el tema Se han agachado a Dios Dos, uno Muchas gracias ¡Es mi línea! ¡Es mi línea! ¡Es mi línea! ¡Es mi línea! ¡Con los pelos, cabrón! ¡Es mi línea! 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 Polito Arenas lleva una trayectoria bastante corta. Creo que también va para el agua. ¡No! ¡No!